Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde les voy a enseñar a continuación las mejores imágenes de la última carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1 porque como yo ya les dije anteriormente fue escoltado por el actual campeón, el británico Luis Hamilton y el piloto de Ferrari Sebastián Fettel durante la Vuelta de Honor y que además hicieron unas donuts en la recta principal de la pista de Jazz Marina en Abu Dhabi y bueno, ahora vamos a revisar las imágenes bueno, aquí está Fernando Alonso saludando al público bueno, aquí están con unas señoritas recibiendo un cartel de agradecimiento bueno, ahí está con un jeque revisando sus mejores momentos bueno, aquí está junto al equipo bueno, aquí está Fernando Alonso sentado en una silla de playa al frente de una pantalla bueno, aquí está saludando al público también aquí, bueno, abrazándose con Luis Hamilton con el que compitió anteriormente cuando eran compañero de equipo McLaren aquí otra imagen más de él abrazándose con Hamilton aquí Hamilton lo está recibiendo y mientras se baja del auto bueno, ahí podemos ver haciendo unas donuts en Abu Dhabi justo al lado de Hamilton bueno, aquí también haciendo unas donuts en la recta principal bueno, aquí está aquí está conversando con gente de la FIA bueno, ahí está Fernando Alonso saludando al público encima de su auto bueno, aquí otra imagen más de Alonso encima de su auto bueno, aquí están Fetel, Hamilton y Alonso haciendo las donuts en la recta principal y bueno, aquí está Fernando Alonso con un cartel de señalización que dice gracias Fernando Abu Dhabi 2018 con toda la gente de la escudería McLaren bueno, aquí está aquí otra imagen más de Fernando Alonso bueno, aquí está otra imagen más de Fernando Alonso haciendo donuts junto con Luis Hamilton y Sebastián Fetel bueno, ahí están de nuevo Sebastián Fetel, Alonso y Hamilton haciendo las donuts en la recta de meta bueno, aquí otra imagen más de él saludando al público desde su auto en la línea de salida bueno, otra imagen más de él en la línea de meta haciendo donuts bueno, aquí otra imagen más de él al frente del auto de Luis Hamilton haciendo donuts bueno, otra imagen más de Alonso haciendo donuts con su auto bueno, ahí están Alonso y Hamilton haciendo donuts también otra imagen más de Alonso haciendo donuts a bordo de su McLaren MSL 33 bueno, aquí otra imagen más de Alonso haciendo donuts con su vehículo en la línea de meta bueno, aquí también en la recta principal haciendo donuts haciendo donuts Fernando Alonso bueno, aquí otra imagen más de él haciendo donuts bueno, ahí está siendo escoltado por Luis Hamilton aquí otra imagen más de él con Hamilton y Fetel bueno, aquí está con todo el equipo McLaren hay otra imagen más de Hamilton, Alonso y Fetel haciendo las donuts en la recta principal bueno, aquí otra imagen más de él en la recta principal otra imagen más de Alonso haciendo donuts bueno, aquí Fernando Alonso siendo recibido por las promotoras bueno, ahí podemos ver que ahí está el Red Bull del holandés Max Verstappen también encontrándose con los tres campeones Fetel, Alonso y Hamilton bueno, aquí está con Hamilton le está mostrando una imagen en su celular bueno, aquí otra imagen más de Fernando Alonso andando en su monoplaza otra imagen más de él haciendo las donuts después de la vuelta de honor aquí está junto a Jan Todd, el presidente de la FIA bueno, aquí también haciendo exhibiciones de donuts en la recta de meta bueno, ahí podemos ver, ahí podemos verlo junto con Alonso y Fetel o sea, aquí podemos ver Alonso junto a Hamilton y Fetel y detrás de ellos hay un Williams y un Toro Rosso bueno, aquí otra imagen más de Alonso durante la carrera aquí otra imagen más de él patinando haciendo donuts en la recta principal bueno, ahí está charlando con Flavio Briatore, su jefe de equipos en Renault bueno, aquí otra imagen más de Alonso en la pista otra imagen más de Alonso antes de su última carrera en la Fórmula 1 bueno, aquí otra imagen más de Alonso aquí, bueno, Alonso corriendo en el circuito y bueno, ahí está con el McLaren de Alonso en primer plano y además una de las tribunas de la pista de Jazz Marina y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chau